de la corte este se dio el día de antier pero es nota porque hay una respuesta de parte de gobernación el día de antier se decidió que el fiscal de morelos este fiscal conocido les decía yo por este escandaloso caso en el que una mujer que había sido ultimada la llevaron hasta allá porque el agresor pues tenía nexos era cuate era papo de alito como alito de este fiscal para que allá lo juzgaran y allá le fueran limpiando todo y quedara esto en total impunidad un agarrón ahí entre la fiscalía capitalina la jefa de gobierno en su momento Claudia Sheinbaum con todo este personaje bueno el día de ayer le dan un blindaje dorado a este fiscal y dicen que tiene fuero y por lo tanto nadie lo puede tocar nadie lo puede meter preso y bueno finalmente ya hay una respuesta también de parte de gobernación el gobierno del presidente acusa al fiscal de morelos por una actuación sospechosa la presidencia de la república aseguró que el fiscal general de justicia de morelos Uriel Carmona ha tenido una falta de probidad de una actuación sospechosa durante su gestión mismo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en la entidad el pronunciamiento del presidente se da luego de que la corte resolviera que Carmona Gándara no podrá ser procesado por la fiscalía general por delitos federales debido a que tiene fuero constitucional en un comunicado la presidencia de la república consideró que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa de parte del fiscal de morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en la entidad. Así lanzó también les muestro Luisa María alcalde un documento precisamente la respuesta a esta postura de parte de la Suprema Corte de Justicia ahí vamos a ver este es el documento que lanzan el día de ayer en la tardecita dice respecto a la decisión de la corte sobre el caso de fiscal ahí está parte de la postura que es la que les estaba leyendo entonces pues una la primera del día de ayer de Norma Piña pues blindando a este pues fiscal corrupto que se le ha venido demostrando. Esta historia del fiscal tiene ya mucho tiempo tiene prácticamente todos estos años en los que está Cuauhtémoc Blanco allá en el estado de Morelos ha sido una historia de confrontación en donde mutuamente se han señalado de estar coludidos con grupos allá que están operando en la entidad preocupante porque bueno el fiscal lo sabemos también juega una papel relevante en lo que es la estrategia de seguridad ahí está por ejemplo otro caso como en el estado de Guanajuato y bueno en el caso de Morelos con este fiscal Uriel Carmona pues se han dado varias acciones por ejemplo y esto es similar a lo que sucede en Tamaulipas llega esta denuncia una acusación por parte de la Fiscalía General de la República por algunos depósitos pagos irregulares investigaciones federales con lo cual se presenta una solicitud de juicio político desafuero ¿no? Ahí en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Entonces lo que sucede es que este proceso se estanca ¿no? Ya no puede tampoco resolverse y después de que se atoró finalmente se valida por parte de la Cámara de Diputados pero dice luego la corte ay a ver espérame tantito y ahí es donde toma un camino similar al de cabeza de vaca es que esto lo tiene que avalar el Congreso del Estado no puede ser el Congreso Federal oye es que son del fuero federal son delitos federales no 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 esto lo tiene que aceptar también el Congreso local y con Temo Blanco que no ha sabido operar bien allá no tiene tampoco el apoyo de las fuerzas políticas y se estancó entonces la investigación no pudo avanzar y ahí siguió lidiando con Temo Blanco como tres cuatro años más porque esto fue casi al principio ya tienen un par de años tienen tres años más o menos y entonces luego se viene el feminicidio de Ariadna de esta joven no sé si recuerdan ustedes este caso en donde la joven aparece abandonada en una carretera allá allá hacia Cuernavaca de ahí la eh recoge el cuerpo la fiscalía de Morelos la fiscalía de Morelos dice ah es que fue por broncoaspiración o sea estaba muy borracha vomitó y se atoró con su vómito y pues ahí terminó ahí la la fueron a dejar pero pues se murió solita no y todos pues como que se murió solita entonces los familiares van piden el cuerpo van y se lo entregan a la fiscalía de la ciudad de México y la fiscalía de la ciudad de México con Ernestina Godoy dice no ya ven espérenme tantito esto no es así la joven murió por golpes acuérdense después de esto lo que empezaron a surgir son videos de cómo sacan a la joven de el departamento en donde estaba cómo la llevan colgando así no en el hombro la meten en una camioneta y la terminan llevando a la carretera ya se acuerdan de toda esta historia bueno cuando se da todo esto Claude Sheinbaum y Ernestina Godoy señalan a Uriel Carmona de encubrir este caso o esta investigación porque resulta que este señor que se llama Rautiel Rautiel no quien era el señalado por haberle quitado la vida a Ariadna pues tenía o había trabajado tenía relación con este señor Uriel Carmona incluso también se reporta que hay algunas llamadas que hizo él a la fiscalía de Morelos y el argumento es que él lo había hecho para preguntarles ¿dónde de dónde dejo el cuerpo qué hago con ellos qué hago con ella perdón le dieron la indicación que lo dejará ahí y ya Uriel se iba a encargar de encubrir todo esto claro que le salió mal y entonces cuando sale todo esto a la luz y ya la fiscalía de la ciudad de México encuentra todas estas irregularidades se inicia la investigación pero como es también entre dos fiscalías dice la fiscalía general de la república venga para acá voy a traer la investigación y entonces la fiscalía general de la investigación y esta es una investigación del fuero común entonces a diferencia de lo que venía sucediendo con el fuero federal que ya se decidió que tenía que ser el congreso local en el fuero común no había nada definido y dice la fiscalía pues entonces por aquí nos podemos meter y entonces ellos solicitan también ya que se le vincula proceso Uriel Carmona y entonces ahí se queda un tiempo hasta que se dan cuenta en el poder judicial que la fiscalía estaba reactivando este caso y entonces como ya lo estaba reactivando el juez se da cuenta se lo reporta a Norma Piña en el consejo de la judicatura federal y Norma Piña y los ministros de la corte toman esta decisión un par de días antes ahí en la suprima corte para que el juez cuando ya decidiera agendar la audiencia ya estuviera definido el criterio de la corte o sea el juez recibe la notificación de la fiscalía y se hace rosca no fija fecha de la audiencia le informa a los ministros ellos operan todo esto dicen el día de ayer saben que a este señor tampoco lo pueden tocar por el fuero común y ya con esto entonces ahora sí el juez va a citar a la audiencia para que venga ya con el criterio de la corte y le diga a la fiscalía que crees ya la corte ya lo protegió es que es increíble la manera en la que está protegiendo y movieron el sistema de justicia federal para proteger a Oriel Carmona cuidando los tiempos manejando las decisiones de la suprema corte porque esto llega hasta el máximo tribunal esta decisión la tomó la suprema corte y con esto también operarlo ya también a través del juez de control que es el que está llevando la investigación el caso pues de Oriel Carmona la denuncia que presentó la fiscalía general de la república y obviamente cuando se da todo esto pues empieza uno a decir que está pasando que eso es lo que dice el presidente obrador que carajos está pasando por eso la secretaria de gobernación también ayer reaccionó cómo es posible que hagan esperar a la fiscalía hasta que la corte decida para que ahí sí ya la justicia empiece a caminar digo más obvio y más burdo no pueden ser y qué bárbaro además norma piña que se supone que siendo mujer debe estar preocupado por la justicia hacia las mujeres en el caso de un feminicidio sea la primera en defender y proteger a los responsables de toda esta situación pero así está eso es lo que está sucediendo en el poder judicial de la federación eso es lo que está sucediendo con este señor Uriel Carmona esa es la queja y el reclamo justo y válido del gobierno federal y esa es por eso también la intención de socializar la información dar a conocer lo que pasó en el poder judicial de la federación porque si bien hemos hablado y el presidente ha denunciado casos donde liberan a delincuentes que barbaridad cada vez se superan más eh cada vez cada vez todavía nos nos siguen sorprendiendo y ojo no hay que perder la capacidad de sorpresa en todo esto y ese fue el volumen uno del día de ayer ahora vamos con el volumen dos que fue lo que pasó ahora con el caso de la jueza de Veracruz se acuerdan ustedes la jueza Angélica esta que habría sido detenida en Veracruz también luego de que se le acusara de que había hablado con un famoso líder que estaba detenido ahí el famoso compa playa y había tenido pláticas con la defensa de este personaje y les habían pues dado el anticipo de que oye ya va a salir para que estén en friega alerta y en cuanto salga se lo lleven porque no le vayan a activar una nueva orden de aprehensión al darse todo esto la fiscalía veracruzana meten presa la jueza la liberan también los jueces de allá de Veracruz y se va y viene ella o va a la Ciudad de México donde incluso es recibida por Ricardo Monreal hasta hacen bromas ¿no? de que ah todos los jueces deberían tocar el tambo aunque sea una vez para ver a donde están mandando a la gente jaja y todo muchas risas se va la señora campante a pasear por el centro de la Ciudad de México y de repente zas que le cae la Guardia Nacional la suben una camioneta y órale le ejecutan una nueva orden de aprehensión eso tenía pues que será escasas tres cuatro semanas pues ya ni un segundo más el día de ayer en la noche la sacan por la puerta trasera a la jueza veracruzana veracruzana Angélica Sánchez sale del penal e irá a prisión domiciliaria la jueza salió del penal de Pacho Viejo la noche de este jueves de ayer tras la resolución del tribunal federal que obligó a un juzgador local de Veracruz a revisar la prisión preventiva justificada que le había impuesto la con anterioridad sin embargo no podrá llevar su proceso penal en libertad ya que el juez de control al tribunal superior de justicia del estado de Veracruz que la vinculó a procesos por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias poniéndole la presión preventiva cambió la medida cautelar por prisión domiciliaria es decir pues bueno no estará libre en la calle pero estará en su casa hablaba en la mañana la defensa de la jueza Angélica con Ciro Gómez Leiva y ellos incluso esperaban que la medida cautelar que les iban a revocar que era esta prisión este preventiva fuera todavía más ligera que no fuera ni siquiera prisión domiciliaria lo que pedía la defensa es que se diera un tipo de firmas que cada cierto tiempo cada semana cada dos semanas tuviera que estar acudiendo la jueza para pues dar fe de que sigue dentro del estado con lo cual pues ayer un dos por uno y también sale este otro muy cuestionado personaje pues si es lo que terminan decidiendo en el poder judicial en este caso fue esta colegiado de circuito no son ya en donde son tres magistrados que toman la decisión y ellos se convierten en la segunda instancia para supuestamente aplicar una justicia más que se puede decir más reflexionada no pues tres cabezas son mejor que una pero termina termina siendo también en algunos casos una gran simulación básicamente en el poder judicial de la federación lo que no pueden aceptar y lo que no quieren aceptar es que tengan a una jueza detenida porque saben que si esto inicia pues quién sabe si lo pueden detener si ya nos empezamos a acostumbrar a jueces tras las rejas por decisiones cuestionables fuera de la ley pues en una de esas ellos mismos pueden terminar tras las rejas y si bien en este caso estamos hablando de dos instancias distintas jueces estatales y jueces federales por algún lado se empieza por algún lado se inicia y en este caso en donde la jueza hay que recordar también lo que tiene encima las acusaciones en donde a ella se le acusa no tanto de liberar en sí a este personaje que por sí ya es una decisión que se cuestiona sino la manera en la que lo está haciendo porque ella lo que hace es ordenar su liberación en una hora ella entrega este documento notifica porque era una cerezo en Coahuila le notifica y le dice en una hora lo tienes que liberar también lo que se reporta es que ella habló para decirles si no cumplen esta instrucción de liberarlo en una hora entonces me voy a ir contra ustedes la intención de hacerlo así era para que no lo pudieran reaprender al momento de su liberación para que esto no sucediera también la jueza en el registro que tienen ellos en donde se hace un registro de todos los casos las decisiones y por menores cambió todo cambió el nombre de la persona cambió algunos datos también de todo este proceso y lo escondió literal lo escondió y además de esto tampoco notificó a la presidencia del tribunal superior de justicia y en veracruz el resultado de esta decisión es decir que ella no sólo lo libera sino hace todo lo que está a su disposición y su alcance para esconder esta decisión de liberarlo y de esta manera poder cumplir lo que se estaba buscando que no lo pudieran reaprender afortunadamente el tribunal se entera se le informa a la fiscalía se aplican inician un nuevo proceso seguir una nueva orden de aprehensión obviamente por parte de otro juez allá en veracruz y tan pronto lo liberan en esa hora todo tuvo que ser así rapidísimo entonces lo vuelven a reaprender y arranca la investigación en contra de esta jueza angélica sánchez que además se menciona tenía una comunicación extra oficial con los familiares y el abogado de esta persona y pues obviamente pues ahí en la sospecha es que también cayeron algunos depósitos o algunos sobrecitos de dinero entonces esto es esto es de lo que se le acusa pero obviamente los jueces que están acostumbrados a que nadie les diga nada que nadie les toque nadie les reclame nadie les señale y mucho menos los arreste pues obviamente pues están preocupados porque ahora pues ahora sí empiezan a tener consecuencias sus actos pero no no quieren en lugar de corregir esto norma piña apela a la independencia de los jueces y pues están echando la mano a la señora ahorita es esto pero porque no puede ser así como que de todo no pueden resolver el caso legal así de inmediato tienen que seguir los procesos y ahorita le dan esta libertad provisional y ya cuando venga el momento de la decisión no lo duden la van a parar para echar atrás esta decisión algo exactamente lo que hizo ella cuando liberó a la otra persona no en fin la verdad es que es lamentable toda esta situación pero lo bueno es que nos enteramos y eso sirve también para conocer sobre la importancia del plan c y eso era el volumen 2 de lo que pasó el día de ayer en el poder judicial ahora vamos con el volumen 3 si es que así no es suficiente lo que se hace en 24 horas trabajan horas extra cuando les conviene y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con relación al tema del inay y es que la suprema corte confirmó la omisión de parte del senado para nombrar a los comisionados del inay dice aunque la ministra de la corte loretta ortiz pretendía declarar la infundada la imputación de parte del inay por la omisión del senado para nombrar a la cabeza del inay ya lo habíamos platicado esto igual con esta decisión se confirmó que el senado fue omiso para determinar las personas que deberían ocupar las vacantes por lo que será ahora pasa a otro ministro de la corte para que se encargue de retomar la controversia y realizar un nuevo proyecto de parte del máximo tribunal del país vamos a escuchar dos posturas de parte de los ministros una de ellas bueno del famoso ministro borrachín que es el ministro la inés potis el cual incluso me llamaba la atención volvía a revivir una intentona que ya había realizado la cual era la de incluso darle al inay la facultad de que con tan solo cuatro miembros pudieran sesionar así lo volvió a decir el día de allá me veo de verdad sumamente difícil por decirlo menos decirle a esas ciudadanas y esos ciudadanos que se creó un órgano constitucional autónomo que se extrajo del ejecutivo para garantizar como dice la constitución que va a actuar con imparcialidad con objetividad con profesionalismo que va a ser tener la competencia exclusiva en la protección de estos dos derechos en donde se establece todo un sistema porque hay que recordar que también recibe recursos de las entidades federativas para hoy como tribunal decirle bueno no hay esta posibilidad y por lo tanto que coloquialmente pues regresa en septiembre a ver si en septiembre se resuelve y en ese punto yo me voy a sumar a la propuesta que hizo de ser el caso y conforme a los efectos que hizo la si entendí bien la ministra Margarita Farhat de establecer como mínimo la posibilidad del órgano como mínimo yo no sé si de funcionar plenamente pero si con los mientras se realizan los consensos ya encuentra los consensos o sea es lo que decía Lainez por dice que es prácticamente darles permiso un ratito a las cabezas del INAI a que violen nada más tantito la constitución a que violen nada más un poquito el reglamento en lo que se designan las demás cabezas en una en una segunda parte habló la ministra Ríos Farhat y ella pues puso en su lugar a Lainez Potisek y es que dijo no se trata de discutir el funcionamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información sino simplemente de decir si fue omiso o no el Senado de la República. Vamos a ver un pedazo de la intervención. Ahora no se soslaya que esos nombramientos requieren un consenso político en el Senado de manera que la falta de nombramientos puede derivar de que no se construyen los acuerdos políticos necesarios sin embargo como adelante la constitución debe primar por sobre la ausencia el consenso el Estado mexicano y sus instituciones deben estar preparados y considero que lo están para servir a la democracia y no para ahogarse en ella por la ausencia de consenso. Considero acreditada la afectación de la autonomía constitucional del INAI y ello amerita que se subsane la falta que impide su funcionamiento constitucional. Por ello y sin juzgar las situaciones fácticas de índole política que envuelven los procedimientos en la suplencia a estas vacantes y que ha impedido el nombramiento del Senado hasta la fecha. Considero que el hecho de que el INAI se encuentre indebidamente integrado al grado de impedirse el despliegue de sus competencias básicas constitucionales amerita que en esta sede se remedie esa falla. Y así es como entonces bueno instruyen ahora o van a instruir a un nuevo ministro a que se vuelva a discutir este tema. Por último vamos a ver lo que dijo Julieta del Río Venegas quien es la cabeza del INAI la comisionada del INAI y bueno obviamente no celebrando la postura de los ministros de la corte. Bueno pues esto es parte también de lo que sucedió ayer en la Suprema Corte. Por cierto hay muchas decisiones ahorita de la Suprema Corte de las que estamos hablando también porque ayer se fueron de vacaciones. O sea se van de vacaciones. Por eso es que ayer trataron de sacar la chamba y que muy preocupados por la transparencia y todo pero ya se fueron de vacaciones. Entonces para empezar con esto. Muy chambiadores pero porque ya se van. Ahora en este tema del INAI también hay varias cosas. Es que caray no hay manera en la que puedan ellos dar un paso y poder justificarlo en términos legales, constitucionales. Es que es increíble. Por ejemplo de entrada la denuncia que se tiene que ya lo tiene muy analizado la cuarta transformación. Ayer lo dijo Hamlet de Almaguer. Se presentó una controversia en contra o si esta queja en contra de los senadores por parte del INAI. Ahora lo irregular en todo esto no es que hayan presentado la queja sino que presentaron la queja antes de que sucediera el hecho. O sea ellos se quejaron antes de que el Senado no decidiera nada. Y entonces dicen ¿cómo es posible que ahora tú estés aceptando corte o una queja antes de que sucedan los hechos como tal? O sea eso nunca se había visto. Eso no sucede en la Constitución. Es como si yo dijera me voy a amparar porque el día, en la próxima semana me va a pasar esto. A ver espérame. Primero te tiene que pasar lo que tú estás reclamando para luego irte a amparar. Es como si ya antes de que se aprobara no sé una reforma, la reforma al Poder Judicial ya se estuvieran amparando los legisladores de oposición. Oye espérate que se apruebe la reforma, ni siquiera sabes que se va a aprobar. Bueno, eso fue lo mismo que sucedió con este proceso legal. Ahora en segundo lugar también en el mismo debate se señaló hay cuestiones que el Poder Judicial no puede tocar porque están establecidos en la Constitución. Como la facultad exclusiva del Poder Legislativo y la Cámara de Senadores de decidir quiénes son los comisionados del INAI. Como y sobre todo también la capacidad que tiene, la facultad que tiene para ser precisos el Senado y la Cámara de Diputados para llamar en este caso a un periodo extraordinario y también hacer estas sesiones. Eso no lo puede hacer el Poder Judicial. Ellos no pueden decir, yo les digo que convoquen un periodo extraordinario. No se puede. La Constitución lo impide. Entonces tampoco ellos pueden cruzar esa línea que quieren cruzar. Básicamente quieren gobernar. Obligarlos a legislar. Sí, obligarlos a legislar, pero además como ellos quieren. Una cosa es que les obligas a legislar y otra cosa es que los obligas a votar en cierto sentido. Porque básicamente les estaría obligando, y vamos a ver qué deciden, a que se pongan de acuerdo en las tres quintas partes que se tienen que poner de acuerdo los senadores. O sea, están obligando a los senadores a tomar una decisión. Eso es una dictadura. O sea, imagínate que el presidente fuera y le dijera a los panistas. Ustedes tienen que votar así. ¿Qué dirían los panistas? Ah, el dictador ya nos quiere imponer todas sus condiciones, ¿no? Pues es exactamente lo mismo que quiere hacer Norma Piña. Controlar al Poder Legislativo desde el Poder Judicial. Esa es la segunda parte. No tiene la facultad. No está en la Constitución. En tercer lugar, también, es que estas leyes, la ley constitucional, porque no estamos hablando de leyes secundarias, estamos hablando de la Constitución, pero también las leyes secundarias, en ningún momento establecen un tiempo límite. O sea, no dice, a ver, senadores, ustedes tienen cinco días, tienen diez días, tienen quince días, no dice nada. O sea, es indeterminado. Eso significa que los senadores se pueden tardar el tiempo que se les pegue su regalada gana para ponerse de acuerdo. Porque, bueno, son acuerdos políticos que se tienen que alcanzar y no siempre se alcanza, como lo sabemos. Entonces, esto tampoco está establecido en la Constitución. Y lo que quieren hacer ahora en la Corte es, todo esto que lo hacen o deben de hacer los legisladores, que son los que dictan las leyes, lo quieren hacer desde la Corte. Ahora, se dio el primer paso, la decisión que se tomó en la Corte fue el primer paso de declarar la omisión. Al hacer esta declaratoria, tú ya das pie para que la Corte pueda justificar la siguiente decisión. Es decir, ok, es omiso del Senado, nosotros estamos diciendo que no está cumpliendo con su deber, que está dañando al INAI, y como ya decidimos esto, ahora vamos a proponer esto. Y esa es la duda que nos queda. ¿Qué es lo que va a decidir la Corte? ¿Qué rayos va a decidir la Corte? Va a obligar a que se haga el periodo extraordinario, que, repito, no tiene facultad. Va a obligar a los senadores a que voten forzosamente tres quintas partes a favor de algún aspirante en la comisión, que tampoco tiene facultad. Va a destituir a todos los senadores por no tomar estas decisiones, que están fuera también de la Carta Magna y de las facultades constitucionales de la Corte. Eso es ahora lo que se tiene que definir por parte de la Corte. La verdad es que se están metiendo en un embrollo en donde no sé cómo vayan a salir también los ministros, que son el bloque que está con Norma Piña, finalmente es el mismo bloque. Quienes votaron en contra de esto fue Yasmín Esquivel, Loretta y Saldívar, que ahora sí se decidió mantener de este lado. Pero bueno, es el bloque bastante sólido de ocho ministros, incluyendo a los traidores Margarita Ríos y Alcántara, que Alcántara ya por todos lados se menciona. Es el brazo derecho en Norma Piña. Es el gran traidor porque él está operando la traición desde el Poder Judicial de la Federación junto con Norma Piña. El ministro impuesto por la Cuarta Transformación o propuesto por la Cuarta Transformación por el presidente Obrador. Un gran, la verdad es que una gran traición. Pero bueno, esa es la decisión que ahora tiene que llegar. ¿Qué van a decidir los ministros? Todo lo que decidan a partir de ahora, prácticamente todo, está fuera de sus facultades constitucionales. Por eso ayer les dijeron, ah, es que los ministros ahora quieren cambiar al país. Quieren cambiar a la república presidencialista que tenemos ahorita y pasarla a una república judicial. Ellos quieren gobernar, quieren ser el poder de los poderes. Y literal, quieren ser dictadores porque no quieren contrapesos y quieren mandar sobre todos los demás. Eso es lo que quiere ser Norma Piña, con todas sus letras. Una dictadora desde la Suprema Corte. Y si no les gusta la decisión que toman, como fue en materia de la reforma electoral, pues también te la pueden echar abajo diciendo que no se discutió lo suficiente. Entonces es un cuento de nunca acabar. Si no se da, si no se resuelve lo que quiere Norma Piña, lo vuelven a poner en la mesa, lo vuelven a discutir y lo vuelven a votar. Y así hasta que pase y suceda lo que quiera la ministra presidenta.